Wilson Camacho le dijo a Hugo Veras, yo voy a encontrar las pruebas del soborno. Son figuras políticamente frágiles. Y cuando digo políticamente frágiles, no me refiero solo a que no mueven masas. Ni Hugo Veras ni Jorge Gómez tienen doliente en este país. La cacería de brujas, pertenecieron a ese grupito, la cacería de brujos, que fue el grupito que salió del PLD. Se hizo mucho esta mecánica de, mira, vamos a negociar algo. Tú inculpa y vamos a eliminar tal cosa el expediente. Esa mecánica como media amañosa es por medio. Hay intereses particulares para sacar del medio a Hugo Veras. Porque Jorge Gómez, mira, Jorge Gómez es alguien que posiblemente maneje información de todo el mundazo aquí. Y, ah, ¿por qué no lo han eliminado? Nadie sabe si conviene más vivo que muerto. Que un elemento que tiene contratos de seguridad en la frontera, un elemento que tiene contratos para la licencia de conducir, y un elemento que tiene contratos para los semáforos, o sea, como que eso es sorpresa. O sea, tú no puedes decirme eso a mí. Tenía la necesidad de Hugo Veras de intentar quitarle punto trapéjico a alguien de poder dentro del partido. Los casos del Ministerio Público, todos pasan por los ojos de una persona, y esa persona dice si van o si se van a caer. El Ministerio Público no hace su trabajo y lo único que hace es pedir prisión preventiva. Pone los casos mediáticos para calmar a la gente, y para seguir con la propaganda de desinformación, y al final y al cabo tener lo mismo. Por eso no hay que hacerlo mal hecho, pero sin un debido proceso adecuado para poder ajusticiarlo de manera correcta. Acusaciones en distintos frentes en torno al tema Jochi Gómez, su padre Guillermo Gómez de Aeromundo y Hugo Veras. Por un lado está el asunto de que Laura Costa llama al sol de la mañana y dice que Wilson Camacho le dijo a Hugo Veras, yo voy a encontrar las pruebas del soborno. Y por el otro lado, Guillermo Gómez dice este fin de semana en su programa que a Jochi Gómez le pidieron que acusara a Hugo Veras de ser el autor intelectual de esta trama. Ambas figuras, ambos perfiles tienen un denominador común. Son figuras políticamente frágiles. Y cuando digo políticamente frágiles, no me refiero solo a que no mueven masas. Ni Hugo Veras ni Jochi Gómez tienen doliente en este país. Es decir, gente más allá de sus familias que sacrifiquen un fragmento de su pellejo por ellos. Entonces, el otro aspecto es que son figuras que no tienen networking de poder. Cuando digo networking de poder, me refiero a empresarios y políticos. Ahora, en el caso de Jochi, mucho se ha dicho sobre el temor que ha suscitado porque supuestamente se ha dedicado a recabar información de figuras de poder. Siendo así, luce todo esto a un pique del presidente. Ya sea Luis Abinader, el que sea, en este caso Abinader. Pero cuando un presidente se enoja, cuando un presidente pierde el marco de lo racional de cara a un hecho en específico, suelen ocurrir estas situaciones. No en vano quienes han hablado de esto como un Baninter parte 2. No están, digamos, no andan por malos pasos. Esto que acaba de hacer, y vamos a decirlo a las claras, y no tanto por Hugo Veras, sino por Jochi Gómez, la decisión de poder que se acaba de tomar traerá consigo reacciones que el propio gobierno no ha calculado. ¿Cuál será el drawback real de todo esto? La doctrina del error no calculado en acción. Anro Rivas. Mira, yo realmente sí creo lo que comentó el padre de Jochi Gómez en torno a que el Ministerio Público le pidió que inculpara a Hugo. Tú tienes fuente, tienes, sin entrar en detalle, tú tienes certeza de que eso te han dicho. Sí, existe un modo operante del Ministerio Público, y yo no sé si ponértelo como a medida de buscar sangre o de complacer los intereses del presidente, pero siempre va por ahí la idea. Por ejemplo, en casos anteriores, para poder llegar a un ajustizamiento de personas que la cacería de brujas, pertenecieron a ese grupito de la cacería de brujos, que fue el grupito que salió del PLD, se hizo mucho esta mecánica de, mira, vamos a negociar algo, tú inculpa y vamos a eliminar tal cosa el expediente. ¿Sabes? Esa mecánica como media amañosa de por medio es algo que ha caracterizado al Ministerio Público, lamentablemente. Entonces yo personalmente sí creo, a título de que no creo que en cuatro años haya cambiado y que haya despojado este modo operante y siendo presidido por la misma persona. Entonces yo también vi la parte de lo que le dijo Wilson Camacho a lo que viene siendo la abogada Laura Costa, que la tildó de que ella era una persona, o sea, que era, creo que es un término sexual, ¿verdad? O sea, la tildó de una pervertida. Entonces como que eso no es algo de extrañar, ya que en el Ministerio Público se ha dado este tipo de, tú me dices y yo te digo, entre abogados, defensores y pues la parte acusador. Y algo que me resulta muy particular, incurrir en estas varialidades o en estas... Jerga de gleba. Exactamente. Esta jerga para destruir básicamente la moral o quizá el ánimo que tenga un abogado en ese entonces. Pero deténlo un segundo ahí, porque eso que acabas de señalar es un indicio del aspecto, si se quiere, de infotainment, el aspecto de entretenimiento del tema. Cuando una persona del perfil de Wilson Camacho inquiere en este tipo de... o se permite este tipo de ligerezas, demuestra que hay una vertiente totalmente, si se quiere, de entretenimiento en este asunto. Sí. Y que incluso él mismo ha sucumbido a eso, porque una persona que tenga su mente diáfana en torno a la situación en la que está, bueno, esto es un proceso, una abogada, estamos llevando esta acusación, pues es evidente que no se va a decantar por utilizar ese apelativo que tú acabas de señalar de cara al abogado, de la persona que ellos quieren, si se quiere, comprometer jurídicamente. Mira, la cosa de Aneudi, que yo a título personal he tomado clases con algunos de estos abogados y representantes de la justicia, que siempre son los que vemos como autores de llevar a cabo estos procedimientos, cuando son casos así políticos. Y en torno a como uno lo ve ya, como ellos actúan a la hora de darle clase a los estudiantes, hay cosas que tú notas, como quien dice que hay algo, hay algo que no cuadra, la forma de ellos actuar, de cómo dan clases, cómo se presentan en un preámbulo académico, hay algo que no me cuadra, y el hecho de cómo tú lo ves en un aula y cómo luego tú lo ves en una audiencia... No te comprendo, ¿de qué tú me estás hablando, Anro? El uso de términos... Estamos hablando de Jochi Gómez, de Guillermo Gómez, y tú me estás hablando de Wilson Camacho en un aula como profesor. No, sí, yo estoy hablando en general de esas personas. No, tranquilo, pero continúa, continúa. La cosa es que hay veces que, por ejemplo, uno como estudiante, uno lo que aprende de ellos, son personas muy preparadas, entonces sí, te tengo que separar a lo que es la persona del profesional, como profesionales y como profesores son excelentes. Por una que otra vez se le puede salir un chiste, se le puede salir un relajito, que a mí personalmente me da este ick, como este ick de, esto está raro, tú sabes. Y a la hora de que se dan estos procesos en el cual alguien como Wilson Camacho llama pervertida a la abogada Laura Costa, pues sí me hace concluente que hay cosas que no cuadran, tú sabes. El ministerio público que tenemos no es perfecto, es un ministerio público que depende mucho de órdenes de arriba, no sabemos si del presidente, no sabemos si de intereses particulares, pero lamentablemente sí hay cierto interés por limpiarse la mano y limpiar el camino a alguien más. Sabes que la historia no se da en el vacío, el juego de poder tampoco se da en el vacío. Entonces, esto viene precisamente con lo último que has dicho, de que reciben órdenes de arriba. Tú no sabes de quién, si del presidente o de un empresario. En efecto, esa es la razón por la cual en el juego de poder en América Latina, pero sobre todo en cualquier país que sea presidencialista, se da la necesidad de que el aparato de justicia esté permeado por el palacio, esté permeado por la figura del presidente, porque esa es la única garantía que tiene un mandatario de que ese aparato de justicia no será utilizado en su contra durante el ejercicio de su gobierno. Mira, yo no sé si se puede meter teoría conspiranoica aquí realmente, pero yo lo que realmente creo es que hay intereses particulares para sacar del medio a Hugo Veras, porque Jochi Gómez, mira, Jochi Gómez es alguien que posiblemente maneje información de todo el mundazo aquí. Y, ah, ¿por qué no lo han eliminado? Nadie sabe si conviene más vivo que muerto. Me recuerda aquella frase que dijo este muchacho, el revolucionario argentino que fue a Cuba, el Che Guevara, antes de morir, le dijo, no me maten, que le sirvo más vivo que muerto. Dicen que dijo eso. Sí, 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 dicen que dijo eso, y yo creo que realmente sí dijo eso. Jochi me parece esta figura particular de que le ha servido a los mandatarios de poder más vivo que muerto. Entonces, en términos particulares, yo no sé si Hugo se enteró de algo, si Hugo tuvo algún conflicto con alguien de esos medios por el cual haya tanto interés. No, lo que se plantea, lo que se plantea. Eso es una hipótesis de poder, como le llamo. Yo dije, bueno, para nadie es un secreto que Hugo Veras llegó al PRM a través de Carolina Mejía. Él trabajó en la gestión de la alcaldía de Carolina y de ahí pasó, pues, pasó al intrante. Entonces, ahora, bueno, también trabajó en el intrante en el gobierno del PLD en los últimos dos años. O sea, es que Hugo Veras de una u otra forma ha estado vinculado al intrante. Lo que se dice es que se está desmontando el aparato de poder de Hipólito Mejía en el PRM. Eso por un lado. Pero por el otro, la otra hipótesis fáctica de poder es que sencillamente Hugo Veras fue el chivo expiatorio para construir una narrativa que justifique la caída de Jochi Gómez. O sea, a Jochi Gómez no se le entra directamente. A Jochi Gómez se le entra por un contrato que permitió o avaló Hugo Veras, que supuestamente se descubre que el que estaba en eso era Jochi Gómez. Digo supuestamente se descubre porque tú no puedes decirme a mí que un elemento que tiene contratos de seguridad en la frontera, un elemento que tiene contratos para la licencia de conducir y un elemento que tiene contratos para los semáforos, o sea, como que eso es sorpresa. O sea, tú no puedes decirme eso a mí cuando hay ninguna persona medianamente inteligente. Pero el caso comienza con Hugo Veras. Hay quien se coloca en el spotlight inicialmente es a Hugo Veras y después sale a relucir la figura de Jochi Gómez, quien sería realmente la parte afectada, interesada. Pero para que esa narrativa de su caída tenga sentido, tenga sentido, bueno, pues hay que determinar por qué punto se entra. Y el punto por el que se entra también tiene que caer. Hugo Veras. Cuando él dijo que un funcionario importante está detrás de esto, lo dijo en el sol de la mañana, todo pinta a que ese funcionario sería el director del DNI. Pero si es el director del DNI, bueno, pues yo tengo para decirle a Hugo Veras que se lo buscó, se lo buscó por no conocer cuál es el juego de poder en República Dominicana. Y te lo digo porque a Hugo Veras, el director del DNI, le manda una notificación o una comunicación en la cual le explica la delicadeza del contrato que él tiene en sus manos. Y le expone básicamente que esa área en cuestión es un sector delicado, de inteligencia, etcétera, todo eso, pero él sigue con el tema. Hugo Veras no deparó en que el director del DNI tiene acceso directo, acceso directo a producción, por favor, las luces del piso. ¿Tiene acceso directo al presidente? Él no. Es decir, Hugo Veras le escribe al presidente, lo llama, y eso es cuando el presidente le dé la bendita gana. Pero el director del DNI puede entrar al palacio cuando él quiera y dice, vengo a ver al presidente, fuera de hora, qué sé yo, lo van a recibir. Hugo Veras no tiene eso, Hugo Veras no puede competir con eso. Pero además, si Hugo Veras hubiese leído, aunque sea una sola página de la historia dominicana, sobre todo en el siglo XX, tendría conciencia de quién es el director de los organismos de inteligencia de cara al presidente. Ningún funcionario puede competir con eso. O sea, a Hugo Veras le pasó lo que le pasó por ignorante, por inculto. Inculto. Simple. O sea, el DNI me escribe a mí una carta. No, pero espérate, yo tengo que ver qué es esto, porque el DNI, este hombre se ve como el presidente cuando él quiera. Este hombre puede decirle al presidente lo que quiera. Yo no tengo ese acceso. O sea, tú me estás copiando. Sí. ¿De qué hablamos? No, obviamente. Y tú sabes, lo más tedioso de esto es que podríamos decir que sí, que le pasó lo que le pasó fue por ignorancia, pero ¿y si no fue por ignorancia? Por inculto. ¿Y si había algo más? No conoce la historia dominicana. Pero ¿y si había algo más por medio de eso? Bueno, adelante, desarrolla. No, no, yo te introduzco esto porque yo realmente no creo de que... Tú tienes un cerebro. Para tú ser alguien, una figura importante para el grupo Mejía. El agarra cuatro, que hace millonario, veinticinco millones. Tienes ganar diario, con tres numeritos, hace el quemadito. El alotedón puede hacerte rico. Se agarra dos, y se agarra tres, cincuenta mil. ¿Y si yo agarro los cuatro? Veinticinco millones. ¡Ay, sí! Y lo quiero más fácil de ahí. Porque el agarra cuatro, el alotedón, dominando tres numeritos. Hace el quemadito mayor. ¿Y es de lotedón? No necesariamente, no necesariamente. Ok, no necesariamente, pero digamos, tú eres alguien muy ligado al grupo Mejía. A Hipólito le quitan la Fuerza Armada, y nada más lo dejan con uno, con una sola cosa. Agricultura, supuestamente. Sí. Digo supuestamente porque me parece que el Invercruz despacha, puede mantener una relación sana con Hipólito, pero también puede darle a entender al presidente que él se debe al presidente. Mira, yo estoy hablando con un amigo que es muy cercano a la familia Mejía, y ya ahí se está hablando de un posible tregua o negociaciones con Danilo. Porque la cosa no también en el PRM. ¿Cuándo le dijeron eso, dime? Hace dos semanas. Eso es una bomba lo que tú has tirado. No te rías que eso es grave. No, yo sé que es grave. Yo sé que es grave. Y eso fue lo que estuvimos hablando tú y yo hace más o menos un mes, de la posible fragmentación del PRM. Entonces, si podemos detectar cuáles serían las personas más vulnerables dentro del PRM, en torno a esta guerra de poder. Entonces, podríamos deducir que lo que le pasó a Hugo Vera no fue simplemente por ignorancia. Tú lo que quieres decir, a ver si te comprendo, es que él estaba comprometido. Sí. Comprometido. Bueno, yo te diría a ti algo que se dijo aquí fuera del aire. Pero lo voy a decir como que no fue así, sino que me dijeron. No quiero estar en afanes de demandas por difamación. Pero se dice que había un compromiso de 10 millones de pesos por mes. Con el sucio dicho. Para que le diera para allá a eso. Se dice. 10 millones de pesos por mes. Mira, yo sinceramente es que mira lo que pasa con eso. Hay veces que uno cae en la cosa de no en las cosas, sino en en este dilema de decir no. Mira, él no tiene necesidad de robar porque es un mes yo siempre ha sido rico de cuna. Entonces yo también puedo creer eso, que él no tiene no tiene necesidad de coger dinero. Ahora, si tiene necesidad él de quitarle poder a alguien dentro del gobierno o a alguien per se en esta estructura del poder. Tú sabes. Ahí tú me copias la idea. Tenía la necesidad de un gobierno de intentar quitarle punto estratégico a alguien de poder dentro del partido o a la estructura de poder. No, o sea, tiene que ir más en la línea del DNI. La simple carta que envía el DNI es una especie de advertencia, es una especie de warning a Hugo. Ahora, que se haya dado una comunicación, ya sea hacia Jochi Gómez, delata a Hugo. Di que fue él y que al mismo tiempo se le diga a Laura Acosta. Yo voy a encontrar las pruebas del soborno. Para mí eso es creíble. Y es creíble porque aquí hay un aspecto que no se ha analizado. Y es un aspecto estrictamente psicológico. Jenny Berenice y Wilson Camacho se han hecho adictos a los 15 minutos de fama continuo. Entiéndase, una vez tú en el spotlight de tú ser el foco de atención y tú sentirte como el elemento que está generando noticia, eso crea adicción. Necesitan mantener una narrativa que a su vez les crea un estado psicoemocional que es placentero. Nadie te va a plantear eso. Estoy de acuerdo contigo, Neudi, porque yo tuve conocimiento de una persona que me dijo en algún momento, en los casos del Ministerio Público, todos pasan por los ojos de una persona y esa persona dice si van o si se van a caer. Y yo sé que eso pasa. Yo estoy 100% seguro que eso pasa. Hay personas que pueden decir, ah, mira, pasa porque lamentablemente tenemos un código del siglo XIX y hay códigos, hay tipos penales que no pueden proceder porque cae en error de tipo y no puede, un juez no puede hacer nada en torno a eso. Puede ser. Pero precisamente tenemos aquí la dicotomía de por qué no se aprueba el nuevo código que sí contempla nuevos tipos penales para poder efectuar de mejor manera la, bueno, pues aplicar la ley a lo que tenemos hoy en día con estos delitos tan graves que tienen que con lavado, narcotráfico y que todo va conectado a eso. Lavado de activos, narcotráfico, trata, o sea, toda una cadena de todo eso. Cuando se trata de altos mandos, de que si desfalco al Estado, que si tráfico de influencia, todo, todo va ligado a eso, todo. Bueno, sí, lo que, a mente de eso que dices, lo que planteo es que la gente se hace adicto al dinero, ¿no? Tú puedes hacerte adicto a la compañía de una persona que te agrade, pero tú también te haces adicto al reconocimiento social constante. Tú también te haces adicto a que la gente esté hablando de ti continuamente. Cualquier persona que haya experimentado la fama sabe de qué estoy hablando. 100%. Entonces, Jenny Berenice, Wilson Camacho y Miriam Germán, con la diferencia de que Miriam quizás por su edad, porque viene de otra época que no está de repente tan familiarizada en términos ontológicos con la nueva era de la información, pero Jenny no, y Wilson tampoco. O sea, ellos están, o tienen conciencia de eso. Créeme que a unos cuantos les es fascinante saber que todo el mundo está hablando de ellos, ya sea para bien o para mal. Aquí los únicos que van a pagar los platos rotos son las personas que se convierten en el foco de atención de ellos, porque su trabajo es meter gente presa. Aquí la compensación social viene cuando ellos logran meter a alguien en prisión. Y como la forma más rápida de meter a esa persona en prisión es una medida de coerción preventiva, es por eso que ellos van a abogar directamente. Pero eso también tiene una consecuencia, y es que ahora hemos retornado a la cultura de la prisión preventiva por medida de coerción, como siempre, no sé si conoces un caso de una niña que de una forma inexplicable y ella logró entrar en un yate que estaba estacionado, eso fue en Casa de Campo, en Rumana. Y ella logró operar el yate y lo encendió. Y metros más adelante había un turista. El yate se lleva al turista y fruto del impacto pierde la vida. El caso va rápidamente a tribunales y el Ministerio Público estaba pidiendo prisión preventiva para el chofer del yate. ¿Prisión preventiva? La niña. No, 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 no. El Ministerio Público estaba pidiendo prisión preventiva para el dueño o chofer del yate. Perdón, piloto, whatever, quise decir el dueño. ¿Me dices? Sí, exacto, gracias, capitán del barco, del yate, whatever. Entonces, dime tú, o sea, es algo irrisorio. No, es algo que se va totalmente fuera de lógica, porque la prisión preventiva tiene... A mí lo que me molesta más es que el ministerio pide, pero no tenemos un Poder Judicial que diga que no. No tenemos unos jueces que sepan decir que no, que no cumple la normativa de lo que es una prisión preventiva. Riesgo de fuga, hay un sinnúmero de cosas más que no se contemplan. Aquí le quieren dar preventiva a todo el mundo por simplemente darle la preventiva. Ni siquiera se dimensiona si hay un riesgo de fuga, si representa un peligro. No, o sea, no se puede dar preventiva por todo. Y eso es culpa, ¿tú sabes de quién también? Del pueblo dominicano. Bueno, de un pueblo que lo que está acondicionado a pedir sangre y no sabe cómo funciona el Estado de Derecho. Porque tenemos una ley tan versable que fácilmente aquí se mete una dictadura y no la han ven a todito. Porque la ley es buena cuando aplica para el otro, hasta que te toca a ti vivirla. Ah, bueno, es que ahí hay una falta de empatía. Una incapacidad de tú trasladarte y proyectarte precisamente a ese otro que tú describes. Y te hace sentir como que tú nunca vas a estar en esa piel, tú nunca vas a estar en ese zapato. Y de hecho, si la gente supiera, ¿qué tanto nos puede ayudar, incluso a nivel de juego de poder, hacer el ejercicio de colocarte en la piel del otro? Cien por ciento. Y tratar de comprender un poco. Pero también hay un tema de ignorancia jurídica, porque todavía este segundo, a pesar de toda la gente que ha salido de prisión tras pasar un año y pico, qué sé yo, estos funcionarios de Danilo. Porque precisamente no es un tema de que a un juez le dieron tantos millones para que lo soltara, no. No, es que es al revés. Los casos se procesan a nivel mediático. Y el juez, que no quiere comprometer su reputación, le da la prisión preventiva. Pero cuando llega la hora de la verdad, que el caso no está estructurado, no hay forma humana de que tú justifique. El Ministerio Público no hace su trabajo y lo único que hace es pedir prisión preventiva. Poner los casos mediáticos para calmar a la gente y para seguir con la propaganda y desinformación. Y al final y al cabo tener lo mismo. Por eso no hay que hacer lo mal hecho, pero sin un debido proceso adecuado para poder ajusticiarlo de manera correcta. Pero mira, hay un tema también ahí, yo diría que político personal. Porque si tú como juez no puedes justificar mantener en prisión a un ex funcionario de un gobierno X y tú decides mantenerlo en prisión, ya esa persona tendrá razón de sobra para verlo como algo personal. Es muy distinto a que el abogado te diga, nos agarraron por aquí, a que te diga, no, él te trancó atento a él, él te trancó atento que es juez. Este caso es insostenible. Si ese juez hace eso, ese juez sabe ya que tiene un enemigo. Un enemigo de por vida. Y eso pesa psicológicamente. Pero si tú sabes eso, esto no se sostiene, yo no puedo trancar a este hombre, yo no me lo voy a tirar de enemigo. Ahí se da entonces lo que la gente critica. Y ahí viene otro tema. La gente cree que la corrupción es algo, no es que no se dé, no es que no se dé, pero no es como la han pintado. No es, o sea, no es tan fácil y no es mentira que se dejen cabos sueltos tan alegremente. Eso es mentira, o sea, sí se da, sí hay corrupción, pero no se descubre tan fácil como el Ministerio Público lo ha vendido. No es verdad que si tú vas a investigar un caso, tú vas a encontrar 6.000 páginas de pruebas. Eso es así. Eso no funciona así. Sí, eso es lo que pasa con eso, que el organismo de investigación, te puedo decir a la franca de esto por experiencia, los organismos de investigación no conocen de leyes. Y al no conocer de leyes, el fiscal le dice, pongan todo lo que ustedes crean que sea válido. Y ponen todo, pa, 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 todo. Entonces, encuentran dos cositas justificables, pero las 5.998 no son de verdad. Porque hay una deficiencia tanto en los ficales, hay una deficiencia en los organismos de investigación, porque no conocen de la ley. No saben qué van a buscar. No saben que es un tipo penal. No saben nada de eso. Como no saben, los van a buscar a todo tipo de cosas. Todo tipo de cosas. ¿Sabes lo mínimo que se hace? Que si, por ejemplo, tú eres un funcionario y te están investigando por corrupción, mandan a ti como organismo investigador a que tú busques cosas relacionadas al P infantil. ¿Al qué? P infantil. Para ver si tú tienes eso, para justiciarte por eso al menos. Si no te pueden justiciar por corrupción, porque mayormente no pueden encontrar justificaciones para justiciarte por corrupción, lo que te buscan es lo análisis que te van haciendo de todo lo que incautan, en todo lo que se llevan de tu propiedad, a ver si hay alguna data, algo que apunte que tú eres consumidor de P infantil. Ok, ya entendí. ¿Entendiste? Entendí, sí, entendí. Eso hace. Full. Bueno, señores, este es uno de los temas de poder. También está el asunto de la reforma fiscal. Para cerrar, entrando un poquito en la reforma, todos los gobiernos han hecho reforma. Hay varios puntos, bueno, parches tributarios. Hay varios puntos en los que no estoy de acuerdo con esta. Lo de las compras, el ITV, a las compras por debajo de 200 dólares, no estoy de acuerdo con eso. Por ejemplo, el tema de las bebidas alcohólicas no es algo que me haga ruido, porque ustedes tienen que saber que, por ejemplo, el tema alcohólico no es un tema económico, es un tema social. El daño que producen las bebidas alcohólicas en el cuerpo, quien los gerencia es el sistema de salud. Y el sistema de salud, cuando es público, se financia con nuestros impuestos. Así que me parece muy lógico, muy lógico, que si se va a cargar algo, sea aquello que precisamente le demanda de inmediato un mayor gasto al Estado, en este caso en el ámbito de salud, porque no hay forma en la cual el alcohol pase por el cuerpo, que no genere daño. Lo que pasa con eso, Aneu, es que lamentablemente no hay una precisión de lo que se quiere corregir. Porque si, por ejemplo, analizamos los casos que llegan a hospitales por producto del alcohol, y tú luego analizas el nivel de alcoholismo que hay en el país, es más fácil que las personas se metan a robar para conseguir alcohol que las personas dejen de tomar alcohol. Porque lo que pasa es que tú, lo primero que el vicioso, el alcohólico, que es una enfermedad, el vicio a algo, depender de algo, es un enfermo. Entonces, lamentablemente la enfermedad tú no la combates quitándole el producto. Hay un sinnúmero de cosas por medio. Te digo, cuando se dice que el problema de este país es la educación, es porque precisamente es la educación. Porque fácilmente la buena intención es que la gente deje de consumir alcohol, pero es la intención de la gente, que en vez de dejar de consumirlo, que empiecen a atracar, en más medida, a buscar otras soluciones, como por ejemplo alcohol falsificado, que se lo van a vender a menor precio, y tú vas a tener al final y al cabo una población que no va a solucionar nada. Va a haber los mismos problemas al final y al cabo. Gente que seguro haga lo malo, que consuma vida alcohólica adulterada, y le gasten el mismo problema al Estado con el sector de salud. Lo mismo. Ahora, tú hablas de la educación, pero particularmente cuando escucho eso, yo pienso de inmediato en la educación familiar, no en la educación en la escuela o la universidad. Y cuando tú le reclamas a la escuela y a la universidad siendo padre de familia, yo lo que estoy viendo cuando presencio eso es una persona que no quiso asumir su responsabilidad. Un ser humano que recibe una formación potable en la familia podrá lidiar fácilmente con cualquier educación mediocre en la escuela, en el colegio o la universidad. Eso es así totalmente, y ese es el problema principal. Cuando yo te hablo de educación, yo te hablo de educación en la familia, porque el seno de todo es la familia. O sea, todo inicia con la familia. Si hay una familia que no fue viable en lo que enseñó y hubiera mucho comportamiento malo, por así llamarlo, tú vas a tener el mismo resultado. La gente dice, ah, no, porque mi familia es disfuncional, pero yo salí de esta forma. Sí, pero tú puedes salir bien, bueno, pero puedes ser una persona adicta, puedes ser una persona con muchísimos otros problemas que no tengan que ver con los otros que tú consideras que sea malo o bueno. Entonces, es como algo muy tambaleante. Bueno, ahí está. Señores, gracias por llegar a la parte final de esta conversación. Anro Rivas, Anadio Santos, suscríbanse, activen la campanita, comenten, compartan, den like en pie. Hasta el próximo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.